Y la diputada Fernanda San Martín insiste en que el MAS hay un sector de los demócratas que realizó cuoteo político. Que no es toda la bancada de Unidad Demócrata. Habemos más de la mitad de la bancada de Unidad Demócrata que no hemos estado de acuerdo con ese criterio de pacto político de cuoteo de 3-3. Diputados de los demócratas como Fernanda San Martín o Lourdes Millares insisten en que el MAS y un sector de los demócratas cuotearon la designación de vocales, pues no se habría elegido a los que tienen más méritos, responsabilizando de aquello a la diputada Chiley Franco, entre otros, quien negó estas acusaciones y aseguró que no se eligió a otros que alcanzaron buena puntuación por tener algún tipo de relación partidaria. Una responsabilidad por parte de estos asambleístas que han cuoteado, que han pactado. Si bien esta parlamentaria seguramente insistía por algunos postulantes que tienen una nota mayor aproximadamente de 10 puntos, vale la pena hacer referencia a un postulante que tenía una nota de 10 puntos, pero que lamentablemente ha ejercido funciones de cargos de designación directa de confianza en el gobierno de Evo Morales. Por tanto, esto comprometía su independencia política. No, 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 no Gracias.